El discurso dirigido a la nación por el presidente Danilo Medina este 27 de febrero al cumplir 674 aniversario de la independencia dominicana es considerado vacío por Francisco Tavares, dirigente del partido Alianza País en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Danilo Medina se repite en un discurso güero, en un discurso insustancial, en un discurso que definitivamente distorsiona lo que es la efectiva realidad. De pobreza, de carencias extremas, en el que desenvuelve la vida la mayor cantidad de dominicanos. Es un discurso descriptivo, un discurso gris, un discurso que habla de que ha incrementado la oferta de empleo en unos 120 mil empleos anuales. Sin embargo, digo que es un discurso descriptivo, porque él no establece la relación entre la cantidad que necesita la economía que se han creado, de empleo que se han creado, a partir de la cantidad de personas que ingresan a lo que es la población económicamente activa en la República Dominicana. Para determinar si efectivamente se está absorbiendo una cantidad importante de esos dominicanos que entran en capacidad de trabajar, habría que hacer una comparación entre esa cifra o ese número y lo que efectivamente la economía dominicana, desde la acción del gobierno, está generando. NTN, Robinson Palanco